Bien, tengo frente a mí a mi mamá, ella se llama Graciela y hoy me dio permiso de entrevistarla. Nunca has sabido su edad, yo me quedé en los 40. ¿Cuál es tu edad? A ver si te atreves a decir la hora. Las que represento. No, bueno, ok, vamos a empezar. ¿Quién es Graciela? Ok, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Graciela? Preciosa. Ya con eso. Ok, sigamos. ¿Cómo se llamaría tu película en caso de que te hiciera una película, el señor que ganó el director, el Oscar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaría la película? Grace. Grace, ok. Yo te hice la pregunta hace rato, pero me dijiste que no tendría ese tipo de reacción la gente. Te hago otra vez la pregunta. ¿Cuál sería el momento de la película cuando más felices estuvieran dentro de tu película? Que supieran todo el sentido de mi vida, desde que nací hasta la edad actual, que es cerca de los 100 años. Entonces, siento que todos disfrutarían en mi vida. Todos. Porque todo el mundo aprende de la experiencia de otros, sobre todo cuando ha sido enriquecida. Ok, ok. Si le pudieras dar un consejo a tus hijos, ¿cuál sería ese único consejo? Perdón. Estás comiendo. Vivir, ser felices y disfrutar cada instante. Ok, ok. Ya que hablaste de cada instante, quiero que me digas qué has aprendido de la horita. Así le llamo a mi mamá, al poder de la hora. Un día tuvimos la oportunidad de adquirir ese libro y nos cambió la vida a los dos, pero quiero ver tus lingotes de oro que te cayeron a ti. ¿Cuáles han sido las enseñanzas que te ha dejado la horita? Primero que nada, mi hijo Ernesto heredó mi gusto por los libros. A él le debo mucho del cambio que pasé de una época, de un tiempo para acá. Él ha sido mi guía, mi motor. Le debo mucho, mucho, mucho de la felicidad que hablo a lo que él me ha enseñado. Y el poder de la hora me ha salvado de muchas cosas. De no caerme, de hacer las cosas correctamente, de tener éxito, de planear todo lo que hago. Y sobre todo a esta edad, no, no, es lo máximo. Ok, ok. Se está poniendo buena la entrevista. Y ahora sí estoy empezando a escuchar ese corazón que conozco también de ti. Mamá, ¿por qué nunca te volviste a casar? Eso siempre nunca te lo he preguntado. Porque tú pudiste haberte casado y rehecho tu felicidad y todo ese rollo, pero ¿por qué no te volviste a casar? Ay, mi hijo, qué pregunta tan muy íntima me estás preguntando. Me casé dos veces. Es que yo no estuve en la primera, por eso no me acordaba. Perdón, perdón. No, hombre, no seas bárbaro. Yo siento que, híjole, me da no sé qué decir esto, pero a través de mis experiencias, pienso que, no debo decirle. No, sí se vale. Mira, hay que hablaros con la verdad y tú y yo nos hablamos con la verdad. Viene, viene. Pero casar es un error. No manches. Está poniendo buena la entrevista. A ver, vamos a no evadir este tema. ¿Por qué es un error? Porque los seres humanos nacieron no para estar atados a otra mente. Porque realmente el matrimonio no es la unión de dos seres, es de dos mentes, de dos cerebros. Según cómo fueron educados desde niños hasta el momento en que se unen, son dos seres completamente diferentes, con pensamientos, raíces, metas, culturas, todo, todo. Yo no sé por qué inventaron el matrimonio. Y sobre todo para guiar a una pobre criatura que van a ser de esa unión con dos pensamientos tan diferentes. Es la locura. Ahorita me acordé de tantas cosas mientras decías eso. Ok. ¿Qué consejo le darías a las personas que te van a escuchar en YouTube? Ya dijiste el consejo para los hijos. Vivan, sean felices y no sé qué más. No se me olvidó. Pero para gente en general, ¿qué consejo le darías? ¡Ah, qué preguntón! Muy buena. ¿Qué consejo? ¿En qué aspecto? Porque hay muchas cosas. ¿Alimentación, por ejemplo? No, 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 no. La alimentación viene, bueno, sí. Si alimentas tu cerebro, todo te va a salir bien. Así de fácil. Cuando tú alimentas tu cerebro, cuidas tu cuerpo, sobre todo. Mucha gente piensa que lo material es lo más importante y no es cierto. Lo más importante es el que uno esté consciente de lo que se mete a la boca, porque de ahí es cuando se están nutriendo las neuronas, la sangre, la circulación de la sangre, el cuerpo. Depende del tiempo que tú quieras vivir. Uno planea su muerte. Uno planea cómo vivir y cómo morir. Entonces, debe uno tener mucho cuidado. Sobre todo, en este mundo uno dice, ay, quiero ser feliz. No es verdad. Debe tener conciencia de vivir, de cuidar su cuerpo como si fuera un edificio. Desde los cimientos hasta el último día que Dios nos permite estar en esa tierra. Y palabra, lo que se mete uno en la boca es primordial para todo. Y ahora, así como tú me reconociste que yo te he ayudado en conciencia, ay, yo te quiero reconocer que me has ayudado mucho en conciencia del cuerpo. Desde hacer ejercicio, tú me enseñaste a hacer yoga. El día que tomé una clase de yoga, cuando tenía 16 años, nunca se me va a olvidar. Gracias a esa clase de yoga, yo empecé a hacer yoga. Gracias a que me llevaste a vida sana, empecé a cambiar mi alimentación. O sea, que sí realmente te debo mucho, mucho, mucho de mis hábitos de cuidar físico. Échale, échale. ¿Pregunta o qué? No, comentario. Ah, bien. Todo esto que estoy hablando, no crean que porque soy la gran sabia. No, 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 no. Yo se lo debo a una madre que tuve muy joven. Me tuvo cuando ya tenía 16 años. Pero todo lo que soy ahora, regreso y pienso que fue una mujer sabia, una mujer inteligentísima que desde chiquita me sentaba en la mesa y me decía, te vas a comer la col, te vas a comer esto, vas a tomar agua, vas a poner la mesa. Son hábitos increíblemente valiosos el que tenga uno una disciplina para vivir. Desde ahí lo aprende uno, desde bebito. Y eso nunca se va de nosotros. En higiene, en alimentación, en pensar, en valores, en todo. Yo le debo mucho a mi madre. Este, quisiera que me dijeras tu secreto para tener esa actitud positiva siempre. Nunca te he visto deprimida. En mis 42 años de vida nunca te he visto de caída ni deprimida. Incluso cuando teníamos problemas económicos en Guadalajara, nunca nos diste cara de, ay, ya vamos a rendirnos y a culparnos y a vivir en victimismo. ¿De dónde sacas esas fuerzas para no hacerte la víctima? Te voy a dar una respuesta que probablemente piense que estoy cucu, pero es verdad, es verdad. Hay una fuerza cósmica, universal, que es la que viene del universo. Es una fuerza que todos tenemos, no nada más yo, todos. El chiste es encontrarlo, concentrarse y buscarla. Cuando uno busca esa fuerza cósmica es cuando te sale todo bien, todo sale perfecto, te das cuenta de qué clase de ser somos, pertenecemos al universo. Somos una pequeñísima, ínfima cantidad del universo, pero pertenecemos al universo. Y esa fuerza cósmica es la que me da a mí y la que me mantiene derecha. Y te levantas bien temprano y eres bien productiva. Y yo siempre he pensado, ¿de dónde saca tanta energía? De su buena alimentación y de saberte parte del cosmos. Ok. ¿Por qué quieres tanto a San Judas Tadeo? Nunca he entendido. Ay, es una pregunta muy, muy larga. Una contestación muy larga. Es que me he dicho tantos milagros, tantas cosas que son inexplicables. Mucha gente dirá, bueno, ¿por qué la gente cree tanto en la Virgen de Guadalupe o en Cristo o en Los Ángeles? ¿Y por qué uno cree en San Judas Tadeo o el Santísimo Sacramento del altar? ¿Por qué? Porque ellos, Cristo, la Virgen, están tan ocupados, tan ocupados. Imagínense nomás toda la gente pidiéndole a ellos dos, que son los que cargan con la carga. Pues si uno tiene que buscar opciones, ¿no? Y para mí San Judas Tadeo es primordial y el Sacramento del altar es fantástico porque en ello se resume, es interesante. Pero cuando tú vas a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Porque cuando tú vas a la iglesia, ahí está resumido ahí todos los deseos, todos los pensamientos de mucha gente que va ahí a sentarse y hablar con el Santísimo Sacramento. Es un símbolo que se está nutriendo de tanta gente que lo va a ver. Yo San Judas lo puedo tener en mi casa, pero el Santísimo no. Entonces, cada vez que yo voy con el Santísimo es otra cosa. Te sientes en paz, vuelves a recuperar tu energía. Es una, como tú haces, concentración, meditación increíble. Última pregunta y quiero que me digas que sí. Para poder subir el audio me gustaría que nos tomáramos una foto. ¿Me dejas tomarte una foto? Bueno, entonces, ¿me dices cuándo te está arreglada para poder tomarte una foto? Deja que me pinte el pelo, ¿no? No, ya, ya. Último mensaje, último mensaje. Ya, ponle un paisaje de mar. Ok, perfecto. Última cosa que te quiero pedir. ¿Qué fue el motor de tu vida? Mira, yo supongo que fueron tus hijos, pero quiero que me digas, ¿cuál fue el motor de tu vida? Porque eres una mujer que tiene tanta energía y nunca supe cuál era tu motor. ¿Cuál es tu principal motor? Yo creo que amar la vida. Como venga. Con los buenos, con las bajas, con las altas. Pero dentro de eso que la vida contiene es la responsabilidad. Una responsabilidad que se refleja en los hijos. Ellos no pidieron venir a este mundo, uno los trajo. Entonces, si uno trajo esas criaturas al mundo como padre o como madre, tiene la responsabilidad de ayudarlos a que sean autosuficientes. Porque de chiquitos hasta que terminan la prepa están medio desorientadores. Pero ya después, pues realmente el mundo nunca deja de ser madre, aunque hasta el día en que Dios nos lleve. Pero sí es importantísimo que un ser humano tenga un respaldo, un apoyo, un algo que se pueda agarrar. Para mí, eso es, eso es. Te quiero mucho, mamá. Ay, mi hijito. Pues yo quiero un chorro a todos mis hijos que se me aparezcan por ahí. Gracias. Hoy aprendí algo nuevo. No te cases. No, 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 nunca, nunca. Palabra de uno. Yo pienso que va a desaparecer el matrimonio. Esto es, ¿cuántos matrimonios felices conoces? Por el amor de Dios. No, digamos felices, que puedan convivir. Es la cosa más espantosa. Acá aquí platica de cómo le fue en la feria. No, no, mi hijito. Yo traté, pero no, no, no. Es debido a eso. Siempre hay que buscar los orígenes de por qué. Depende cómo te eduquen. Y fuera, fuera de broma, fuera de broma, yo conozco muy bien a mi papá y conozco bien a ti. Eran blanco y negro. Eran blanco y negro. Por eso tantas broncas. Yo pienso que fueron blanco y negro. Pero mira, todo es parte de la vida. Hay que disfrutar lo malo y lo bueno. Porque de lo malo siempre surge algo bueno. Sí, exacto, exacto. Yo, por ejemplo, no me quejo. Pasé las de caín, pero aprendí mucho. Así es. Y la vida es aprendizaje. Así es. Y uno debe tomarlo de la manera más amable posible. Sí. No puede uno dejarse ni de caerse ni decir, me fue mal. Yo le digo, no es mentira, mentira. A nadie le puede ir mal. A nadie, a nadie. A nadie le puede ir mal.